Hola que tal amigos y amigas ciudadanos y ciudadanas espero se encuentren muy bien soy su amigo el Gabo Ando no se olviden suscribirse darle like dejar su comentario y pues bueno están en su sección en lavadero político así que comenzamos Pues bueno amigos y amigas nada más y nada menos que ya estamos aquí de vuelta ciudadanos y ciudadanas para darles la información de que realmente nuestro amigo el diputado el iniciado Gustavo Carlos Monroy, policía 3 de Atlacomulco del Estado de México realmente está trabajando por todos sus ciudadanos él está dando lo que son las iniciativas, lo que son reformas de ley, lo que son promulgaciones para que se adhiera y se modifiquen el apoyo hacia los mexiquenses, hacia el campo como lo dijera Zapata la tierra es de quien lo trabaja así que vamos a ver que es lo que hizo nuestro amigo el iniciado Gustavo Carlos Monroy, diputado policía 3 de Atlacomulco Con el permiso de la presidencia, adelante Honorable Asamblea Esta iniciativa forma parte de una serie de reformas que tiene por objeto brindar certeza jurídica e impulsar la producción del sector agrario como son las iniciativas ya presentadas en las que se propone adicionar un párrafo a los artículos 5 y 15 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable así como a la fracción 20 del artículo 27 de nuestra Carta Magna El artículo 39 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos precisa la naturaleza de las comisiones, su constitución, atribuciones y funciones En México más del 51% de las tierras se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias en donde habitan más de 5 millones de sujetos agrarios y sus familias que con su producción son la base alimentaria del país A pesar de los recursos que poseen y de la producción que generan persiste una serie de conflictos entre sujetos y comunidades agrarias que responden a distintas causas En la actualidad los asuntos agrarios han perdido relevancia lo que ha ocasionado un rezago que contribuye a la pobreza Es importante tener voluntad política para resolverlos como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Es importante señalar que no existe la configuración de las comisiones actuales alguna que pueda atender los asuntos agrarios de manera específica y especial porque la materia de que conocen las comisiones hoy vigentes en esta Cámara se alejan de manera evidente del tipo de asuntos de naturaleza jurídico agraria los que por su grado de especialización requieren de un tratamiento técnico jurídico particular como es el caso Cabe mencionar que en el Senado de la República sigue existiendo la Comisión de la Reforma Agraria lo cual refleja una incongruencia al existir dicha comisión en una de las cámaras y no en la colegisladora que aborden los temas agrarios y que trasciendan en este importante tema En el Grupo Parlamentario del PRI hacemos un llamado a los integrantes de esta honorable legislatura a otorgarle al campo mexicano el lugar que se merece mediante la creación de la Comisión de Desarrollo Agrario como una instancia de atención legislativa al tema de la justicia agraria cotidiana Atento a las consideraciones expuertas me permito someter ante esta soberanía iniciativa que adiciona la fracción 49 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos conforme al proyecto de decreto plasmado en la presente iniciativa para crear la Comisión de Desarrollo Agrario como el órgano de esta honorable asamblea que contribuye a la atención de los mexicanos que viven y trabajan en la propiedad social así también se haga el ajuste al reglamento de la Cámara de Diputados en el que se instaure la Comisión Ordinaria de Desarrollo Agrario Zapata vive y la lucha sigue y sigue Muchas gracias, es cuanto Pues bueno amigos, para que vean que realmente está trabajando que realmente está luchando por todo lo que son los mexiquenses de la zona norte y a nivel república también pues realmente ahí está el trabajo de nuestro amigo el iniciado Gustavo Cácero Monroy diputado policista 3 de Atlacomulco así que no se pierdan síganlo en sus redes sociales chequen todo su trabajo que realmente está llevando a cabo soy su amigo El Gábano no se olviden suscribirse y darle like no se olviden suscribirse y darle like no se olviden suscribirse y darle like ¡Suscríbete! ¡Gracias!